Manoel Buenos amigos Sus hijos y sus señoras Y esta es la historia que escribo Cuamochilito mentado Del estado de Duralco Donde le matan su padre También le matan su hermano Y así comienza el corrido El que aquí le estoy cantando Tierra de los Cachanías Donde ocurrió el bien secuestro Con la fe de que esté vivo El hombre de Dios primero Porque al hablar de Manuel Hay que quitarse el sombrero Porque al hablar de Manuel Sin agraviar los presentes Un hombre caso y honesto Apreciado por su gente Cuando anduvo en la jugada Siempre confiaba en su suerte Siempre confiaba en su suerte Llega Anabel de la piña A secuestrar a su presa Los sopilotes hambrientos No hacen muy buenas caricias Las balas cortan el aire Y el traidor nunca te avisa Y el traidor nunca te avisa Con un mezcal chacaleño Yo de aquí me voy cantando Adiós mi compita Chiefe Desapareció tu hermano Manuel Beltrán es su nombre Que necesitador de Duradío Que necesitador de Duradío